Una familia va a enfrentar una amenaza de unos seres sedientos de sangre Ellos fueron liberados de un libro ancestral Así que juntos tienen que luchar para sobrevivir En medio de un caos aterrador Que fue desatado por estos entes La pregunta es ¿Van a resistir esta posesión infernal? Vamos a seguir a Teres y Caleb Ellos están de vacaciones en una cabaña junto a un lago Caleb asusta a su amiga Porque pasó un drone cerca de su cabeza Así que se enoja y regresa a la cabaña para revisar si Jessica ya se siente mejor Ella se enfermó y se queda en silencio mientras Teresa lee su libro En ese momento Jessica se sienta Y es capaz de recitar pasajes del libro que Teresa estaba leyendo No lo está viendo Tengo miedo wey Su voz se vuelve más grave Comienza a gritar déjame entrar Y se cae al piso Cuando Jessica despierta Se pone a vomitar Convulsiona Y despierta poseída por un demonio que le arranca el pelo Después Teresa llega al muelle muy herida Caleb no entiende nada Y Jessica se hace algo en la cara con las hélices del drone Caleb no tiene otra cosa que hacer Solo se avienta al agua para salvarla Pero Jessica aprovecha para decapitarlo En ese momento Teresa entra en pánico Y solo ve como Jessica se eleva sobre el lago Y si, así empieza esta película Por eso nos vamos un día antes Aquí conocemos a Beth Ella trabaja como técnica de guitarras Y justamente descubre que está embarazada antes de un concierto Por esta razón decide visitar a su hermana mayor Ellie Ella vive en Los Ángeles Trabaja como tatuadora Y empieza a pelear con su hija Bridget Para que no asista a una protesta También conocemos a su hijo Danny Él está practicando en su set de DJ Y Cassie que es la menor Que le gusta decapitar sus muñecas con tijeras Como así Teletoy Story Los vecinos llaman a la puerta Para invitar a Bridget a ver películas de Freddy Krueger Pero ella no quiere hacerlo Y prefiere pelear con Cassie Danny se suma a jugar con sus hermanas Ellie escucha el timbre Y cuando abre la puerta no hay nadie Pero es porque Beth le está haciendo una broma y la asusta Cuando llega Beth se da cuenta Que ese edificio lo van a demoler en un mes Los timbres ya no funcionan Y su hermana no ha encontrado un lugar a donde mudarse Después la tía Beth se reencuentra con sus sobrinos Les deja algunos regalos Y Ellie les pide que salgan a comprar pizza Después Ellie le dice a su hermana Que se separara de su esposo Y que intentó llamarla para contarle Pero Beth no contestó la llamada Porque estaba en una gira Todo esto que pasó Hace dudar a Beth sobre decirle su embarazo Y cuando está a punto de contarle La tierra empieza a temblar Al parecer hubo un terremoto Y vemos que todos estaban regresando con las pizzas Y están en el estacionamiento Ahí Danny descubre un agujero en el piso Y su curiosidad la lleva a inspeccionar que hay adentro Aquí encuentra una especie de bóveda secreta Toma una caja con cartas Y ve la foto de unos sacerdotes con un libro También él lleva unos discos de vinil Y se inquieta cuando escucha unos ruidos muy extraños En ese momento Danny voltea Un crucifijo cae enfrente de él Y encuentra una especie de sarcófago roto De ahí toma un paquete Y cuando lo abre Libera muchos insectos Y se lleva un libro Y si es el Necronomicon El libro que ya conocemos de esta saga de películas Ahora él y habla con su vecino Gabe Que le pide ayuda para encontrar a sus hijos Mientras otro vecino le dice a Beth Que hay un gatito escondido En los conductos de ventilación por el terremoto En ese momento todos llegan por el elevador Y las noticias hablan de este terremoto Que sacudió el centro de Los Ángeles Más tarde Danny le dice a Bridget Que podrían tener dinero extra Si venden ese libro Pero cuando intentan abrirlo Danny se corta un dedo Y unas gotas de sangre caen sobre la tapa Y en ese momento se abre Ya valieron madres Él se queda en shock Y ve los dibujos siniestros del Necronomicon Hasta que Bridget se asusta Lo cierra y le pide que lo devuelva Pero como el terremoto puso en alerta a su mamá Los hermanos acordaron posponer esto para el día siguiente En otro lado Betty estaba haciéndole una broma casi Pero empieza a sentir las patadas del bebé en su panza Así que Danny en su cuarto empieza a escuchar el vinilo Que tiene fecha del 13 de noviembre de 1923 Él escucha la voz del sacerdote Marcus Littleton Él estaba encargado de la biblioteca de la Catedral San Patricio Aquí el sacerdote Marcus Anuncia la revelación de un artefacto único Descubierto por sus misioneros en el extranjero Así es Como Danny descubre que el libro que tiene entre sus manos Es uno de los tres volúmenes del legendario Naturum de Monto El libro de los muertos El sacerdote explica Que el libro está encuadernado con carne humana Y los pasajes que hay dentro Están escritos con sangre Gran parte de la iglesia se rebeló contra los sacerdotes Tratándolos de herejes por intentar traducir Algunos pasajes del libro Para estudiar los misterios que tiene El primer vinilo termina con Marcus discutiendo Contra la iglesia Por prohibir analizar el libro Y como esto pasó Danny toma el segundo disco Fue grabado el 24 de enero de 1923 Ahí escucha otros sacerdotes Ellos son Demian Shanahan y Hugo Cortés Trabajaron en secreto junto a Marcus Para traducir los escritos del libro de los muertos De esta manera descubrieron que sus páginas Tienen rituales y conjuros antiguos Que cuando los recitas Provocan el contacto con fuerzas sobrenaturales Aquí Danny escucha que Marcus Empieza a leer en voz alta los pasajes del libro Mientras su mamá había salido a lavar la ropa Pero él se da cuenta que la grabación se vuelve más intensa Intenta pararla pero ya es demasiado tarde El vinilo sigue andando solo Los parlantes transmiten el conjuro Y libera un terrorífico demonio canariano Que va directamente a Ellie Después del putazo Ellie se queda atrapada en el elevador Se desespera Intenta abrir las puertas Las luces se entrecortan Y los demonios la vuelven loca También los espíritus del libro la ahorcan La sujetan brutalmente de sus extremidades Y la retuercen Y esto hace que se apague la luz en todo el edificio Cuando el vinilo se detiene Danny cierra el libro y se preocupa por lo que escuchó Betty y sus sobrinas notan que solo su departamento Es el que se quedó sin luz Y que Ellie todavía no ha regresado Así que Bridget coloca algunas velas Pero justo cuando alguien entra al departamento Ven que está caminando muy diferente Y se está comportando de una forma perturbadora Ella revienta huevos contra un sartén hirviendo Empieza a hablar de una manera brutal Y asusta a su familia Así que Ellie les advierte que hay algo adentro suyo Se retuerce en el suelo Vomita de una forma brutal Y le ruego a su hermana que no permita que eso se apodere de sus bebés No gracias, quiero vivir Betty y Danny tratan de llevar a Ellie afuera del edificio Pero se dan cuenta que las escaleras se rompieron por el terremoto Y el elevador dejó de funcionar Así que se quedaron encerrados en ese piso Después Betty deja el cuerpo de Ellie sobre la cama Y llama a sus vecinos para que la ayuden Ya que creen que ella se murió Los vecinos intentan buscar la forma de bajar el cadáver Y abren una puerta que da las escaleras de emergencia Mientras tanto Betty le habla al cuerpo de su hermana Cuando su teléfono empieza a reproducir un audio de Ellie Ella le dice que se estaba quemando viva Y en ese momento Ellie abre los ojos Se reanima y su familia la pone en agua helada para bajar la temperatura Ellie se resiste Salta hasta el techo Y empieza a gritar de una forma brutal por todo el piso Esto hace que todos los vecinos la escuchen Danny intenta hablarle a su mamá Pero el demonio le responde que Ellie ya está con los gusanos Después ella sale del baño Se pone de pie Camina sobre un vidrio roto Y trata de atacar a su familia con un trozo de vidrio Betty recibe una puñalada en su mano Pretty le grita a su mamá para que se detenga Y Ellie voltea para acabar con ella Está usando una aguja para tatuar Ellie se lastima la cara Y hiere la mejilla de su hija para luego sacar su lengua y poseerla Y Danny llega justo a tiempo para darle un putazo El demonio que poseyó a Ellie hace un juego para definir su próxima víctima Y cuando los vecinos llegan al departamento El demonio deja en paz por un momento a la familia Y los ataca salvajemente Ella devora el ojo de ese bro Y al otro lo ahoga cuando escupe directo en su garganta Betty aprovecha la distracción para cerrar la puerta y trabarla Y esta oportunidad Ellie le utiliza para acabar con los demás que estaban en el pasillo O sea no le importó recibir un tiro de la escopeta Aquí Bridget le dice a Danny que su mamá se parece a las imágenes que vieron en el libro Esto hace que los hermanos terminen peleando y se echan toda la culpa Beth los detiene y Danny le muestra a su tía el libro Explicando lo que escuchó en los dos vinilos Al mismo tiempo casi nota que Bridget empieza a actuar de una forma extraña Bridget se va a la cocina para revisar la herida que le hizo su mamá Y al mismo tiempo casi es manipulada por Ellie cantando desde el pasillo Bridget no consigue resistirse a la posesión Empieza a salirle sangre negra por todos lados Y Beth observa que las páginas del libro se movieron solas Y se detuvieron en un dibujo siniestro Aquí Bridget vomita unos gusanos negros igual a los que estaban en el dibujo Cass intenta abrirle a su mamá Pero el demonio la sujeta del cuello y alerta a su tía Ella y Danny llegan justo a tiempo para salvar a la niña y dejar fuera el demonio Danny y Cassie se están haciendo compañía en su cuarto pero están muertas de miedo Se oyen unos ruidos en la cocina Beth se acerca y encuentra a Bridget poseída masticando una copa de vidrio Ella escupa a su tía y la ataca con un rayador Así que Beth se defiende golpeándola con un sartén Danny aparece Bridget lo persigue Entra en su cuarto por la fuerza Y cuando estaba por atacar a Cassie La niña se defiende con un palo Y le da muchos putados a su hermana Cuando todo termina Beth le promete a Cassie que no va a permitir que la posean Ella le responde que algún día será una gran mamá Y Danny le muestra a su tía que envolvió y amarró el cuerpo de Bridget en caso de que reviva Entonces Beth decide escuchar el último vinilo para ver si encuentra alguna forma de detener esta pesadilla Ella toma el tercer vinilo que tiene la fecha del 24 de enero de 1923 Obviamente ella es inteligente Así que le dejó un cuchillo a Danny para que se defienda en caso de que algo salga mal Ella se encierra en el cuarto con sus audífonos La voz del sacerdote Marcus narra que pasaron dos noches desde que leyó el pasaje Se dio cuenta del error que cometió Y decidió hacer esa última grabación Como advertencia para quien entrara en contacto con el libro De esa forma Marcus dice que el libro no puede ser destruido Y que deberán enterrarlo en su bóveda secreta Ya que los pasajes que leyó liberaron una entidad maligna muy poderosa Además Marcus explica que el demonio poseyó primero a Cortés Se burló y resistió a los exorcismos Y extendió la posesión a los demás sacerdotes Al mismo tiempo Él ya encuentra la manera de escabullirse en el departamento Usando los ductos de ventilación Danny ve que su mamá desapareció El cuerpo de Bridget se retuerce sobre la cama Y acecha a sus hermanos Danny protege a Cassie cuando le clava un cuchillo a Bridget Pero ella se quita el cuchillo y le apuñala el brazo Del otro lado Ellie se infiltra en el cuarto donde está Beth Bridget vomita mucha sangre sobre su hermano Y lo sigue apuñalando Hasta que Danny se defiende quemando a Bridget Ellie se arrastra por las paredes Mientras Beth sigue escuchando el vinilo sin darse cuenta Cuando ella levanta la mirada Ve reflejo de su hermana atrás de ella Quien usa el vinilo para transmitir al conjuro a través de su boca Beth le clava unas tijeras Y termina siendo arrojada fuera del cuarto Ahí Danny se despide de su hermana Y da su último aliento Mientras Ellie se prepara para devorar el alma de Beth El demonio descubre que Beth está embarazada Así que le perfora la panza con sus uñas Casi le alcanza unas tijeras a su tía Y Beth se defiende de Ellie perforando su cara Luego Beth y casi salen del departamento Van hacia la salida de incendios Y Beth intenta abrir la cerradura Cuando ven que no lo logran Ella toma la escopeta del vecino Su hermana revive Se quita la tijera de la cara Y la sorprende Beth le dispara a Ellie en la pierna Y los cuerpos de Bridget, Danny y los vecinos Reviven poseídos para acabar con las últimas sobrevivientes Ellas toman el elevador para llegar al estacionamiento Pero esta madre empieza a inundarse de sangre Ellie se fusiona con las demás cuerpos Gritando que no hay salida Y que van a morir al amanecer El cuerpo monstruoso invade el elevador Hasta que superan el peso máximo Y esta madre ya se va a caer Así que Betty casi cae Enfrente a la puerta del estacionamiento En una escena igual a la de resplandor Joder, esto si es cine Ahora se suben al carro Abren el portón Y tienen mucha mala suerte Que se quedan atrapadas en un agujero en el piso El monstruo llega para acabar con ellas Pero logran esconderse Y rodean el auto en silencio para escapar Las dos se ponen atrás de una columna Y se van a toda hostia para atravesar el portón Justo antes de que se cierre Desafortunadamente El monstruo captura casi antes de que escape Y su tía debe regresar para ayudarla Ella arroja a su hija dentro de una trituradora para árboles Y toma la clásica motosierra para decapitarla Betty se va a toda hostia para salvar a su sobrina Y le dispara al monstruo por la espalda Así que Ellie se defiende arrojando la motosierra Betty cae y es capturada El demonio activa la trituradora Y empuja a Betty hacia ahí Pero casi consigue apagarla justo a tiempo Al final acepta que su hermana ya se murió Betty toma la motosierra Y empuja a los poseídos hacia la trituradora El demonio no se quiere ir Así que Betty se enoja de una forma brutal Decapita el cuerpo de su hermana Y arroja su cabeza que aún está viva la trituradora Después apaga la máquina Y escapa con sus sobrinas sanas y salvas Al día siguiente Jessica Quien resulta ser que también vivió en el mismo edificio Sale del departamento para irse de vacaciones con su novio Caleb Y Teresa Aquí va a empezar todo lo que vimos al principio Ella baja al estacionamiento sin darse cuenta de todo lo que pasó Hasta que ve la sangre en la trituradora Jessica se queda en shock Y unos demonios invisibles se mueven rápidamente por el lugar hasta poseerla Mientras ella grita de una forma brutal Así que si les gustó el video Y quieren que traiga a toda la saga de Evil Dead Comenten Goku le gana Así termina Posesión infernal Y gracias a todos los que eraron hasta aquí Si les gustó el video dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó de la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos en el próximo video Claro que sí ¡Suscríbete al canal!